Yo todavía recuerdo la emoción que nos producía de niños pensar que algún día utilizaríamos los computadores del colegio. Y veo ahora a los niños del mismo corregimiento donde crecí abrir los programas que quieren y mover el Moz como si nada, y a los profes enseñando de una manera divertida sus clases. Y veo también a un campesino que después de cultivar su tierra o a una señora que después de hacer el oficio de la casa van y se sientan en un computador de los del parque y biblioteca a consultar algo, lo que sea. Y me pongo a pensar que Medellín Digital más que poner computadores es propicial para que las personas puedan indagar eso que les gusta para sus vidas, como me pasó a mí. Así que en mi carrera iba a ayudar a otros a informarse y aprender cosas nuevas gracias a la virtualidad. Mi nombre es Daniel Correa. Medellín, el proyecto de vida de todos. Medellín Imparable. Alcaldía de Medellín.